Y si para ustedes, cuéntale picorrin, ¿cómo dice? ¡Ompa bonito! ¡Que se oiga, que se oiga mi rebeldía! Ahora señor Doño Macedo, un saludo. Tranquilízate mujer, este hombre deberás te amar, no hay razón de padecer. Duerme tranquila y toca la mañana llego. Y te colmaré de besos, tú eres la dueña de mi amor y de mis besos. Y lo hagas sin asco. Si dicen que soy un briago. Si dicen que soy un santo, no más, haz caso. Y de que nos queremos tanto, duerme tranquila, que mañana ya verás. Tranquilízate mujer. Tranquilízate mujer. Este hombre mientras tú quieras, a tu lado te volver. Si con paciencia me esperas, mañana llego. Y te pagaré con que beses, todo el cariño y el amor, te lo mereces. Y no te sigas, todo el cariño y el amor. Y no te sigas, todo el amor, te lo mereces. Y no te sigas, todo el amor. Si dicen que soy un salito. No te sigas, todo el amor. Si dicen que soy un diablo, nomás haz caso De que nos queremos tanto, duerme tranquila Que mañana, si ya verás A ver compadre, voy a complacer a un amigo que hace rato no escuchó el tema De Ojos Negros Nunca Engañan, para el compa Chuy Vertis, para sus hijos que tienen un proyecto Se llama Gen Norteño Pacto Para el compadre, este tema se llama y dice Ojos Negros Nunca Engañan Para que le disfruten mi copa hasta año más cedo ¡Órale! ¡Chúbale viejo! Ahora con parroche, puro tierra caliente ¡Revertida! ¡Órale! ¡Chúbale viejo! ¡Chúbale viejo! ¡Chúbale viejo! Dicen que no soy un diablo, soy un diablo, soy un diablo ¡Chúbale viejo! ¡Ajá! Y que cumple cuando dice, le creas de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va a pasar te estoy sufriendo Y si me haces no olvidar y te sufro nomás Te digo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más Tú bien sabes que te quiero mi gordita No me digas tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va a pasar te estoy sufriendo Y si me haces no olvidar y te sufro más Te digo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más Y esta es la mera mera banda rebeldía viejo Ahora como se me hace Hasta a las viejas nos vamos a ir con pare Ahora como a de mar Mi pecho Rebeldía Ahora coparruche Ahora me llevo contigo Estoy mirando tu tierna sonrisa y la ilusión Te voy a ir con tu tierna sonrisa y la ilusión Te quiero yo tanto que un día no me olvido Si no me olvido Si no estoy contigo Y ahorita te olvido te llevo conmigo Por donde vengo Me enamoré Me enamoré del percú me de tu piel Fue rico de mujer Que todos tenías me querés Me enamoré del percú me de tu piel Fue rico de mujer Y tus moribas de querer Ahora vengo, me llevo contigo Todos se miran tu tierna sonrisa y la ilusión De volver mañana te quiero yo tanto que un día no lo abrigo Si no estoy contigo, yo nunca te olvido Te llevo conmigo por donde ando Te enamoré de tu cuerpo de tu piel De hijo o de mujer, tus moribas de querer Te enamoré de tu cuerpo de tu piel De hijo o de mujer, tus moribas de querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!